¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Que haga la mano que te loco a la pena de la peorada! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Que haga la mano que te loco a la pena de la peorada! ¡Que haga la mano que te loco a la pena de la peorada! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Aquí para esta vez la verdad es un mundo de mercancé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!